Esto es lo mejor que podés hacer si querés ser feliz toda tu vida. Te va a otorgar dinero, salud, amor, estabilidad, éxito, todo, todo lo que vos quieras, longevidad, es increíble. Este muñequito me representa a mí. Como ves, está un poco desmejorado porque ya tienen varios años, pero es mi tesoro más preciado. Vas a confeccionar un muñeco de tela. Rellenalo con estopa, con algodón, con espuma, con lo que tengas. Adentro coloca una joya que esté cargada con tu energía, un anillo, una cadenita, lo que tengas. Una foto pequeña tipo carnet tuya, cabello tuyo y un poco de recorte de tus uñas. Luego vas a tomar una cinta amarilla en la cual vas a escribir palabras como trabajo, dinero, prosperidad, abundancia, éxito económico, éxito en los negocios. Una cinta roja en la que vas a escribir amor, pasión, sexo, lujuria, estabilidad amorosa. Y una cinta negra en la que vas a escribir protección, corte de daños, cortes de brujería, limpieza y purificación. Atá la cinta alrededor del muñeco y rociela con tu perfume.